Canción de Cunoscura, por eso es 43. Espantado va su sueño, titila sobre la luna, su mirada de maestro. Tus alas negras siniestras rompieron mi corazón. El día que se llevaron a mi hijo, sin razón. No, 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 no se lleven a mi hijo. No, 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 no. No, 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 no. Frío está todo este invierno. No puedo más que buscarte porque vivo, te perdí, porque vivo, te perdí. Y vivo, quiero encontrarte. Tu nombre está en mi rostro, en mis senos y en mi vientre. No, 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 no se lleven a mi hijo. No, 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 no. Río está como viste bien No te lleves a mí No te lleves a mí Vivo, vivo quiero yo tenerlo Mirarlo, abrazarlo Verle, verle sonreír Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo lo marido Vivo, vivo lo marido Vivo lo marido Vivo quiero yo tenerlo Y ahora soy que yo, un arte verde, soy de ahí Y volver, y volver para mí Y volver, y volver, y volver